La noche es oscura, la cocaína pura, yo soy el loco chino pero no le rezo a luz de pura Esta locura no le voy a parar, yo soy color blanco y nadie me puede abandonar Los ojos con los sangre, un pinche desastre, un niño sin un padre Y a mi me pare madre, un desastre, pero aún una alma sin amor Sientas el calor, ahora siente el dolor y el temblor, con la fuerza de un gran huracán Comenzamos sin un parco, la selva sin dar sal, un plan es lo que tengo para conquistar la tierra Matar al presidente y sembrar botas en la sierra, ahora en tierra, a todos los sueños que has vivido Voy a quemar tu nido, porque el control es mío, el padrino, con pelo chino, yo te envío Te quito lo más comino, ay niño, escucha lo que digo La sangre que corre por mis venas no es nada buena, soy un pecador como Buda en la Santa Cena Evil, running from the spirits, evil, listen, can you hear me? La sangre que corre por mis venas no es nada buena, soy un pecador como Buda en la Santa Cena Evil, open your eyes and you will see, evil, runs through the base of you and me I just touched down, right here in Mexico City, as soon as I step on the seat These bitches shaking their titties, looking so pretty, blowing kisses, trying to get with me But my mind is on my money and I'm here for business, strictly proceed To walking down these skies, sporting my dicks, making moves on my cell phone while I'm smoking on sticky, the man said to me, he had a ride that's full of bricks and if I take it to L.A. It's 50-50, even split, and I'm with that, hand me the keys and I'm posting sympathy, think he lying burnt, but I call it devil's pulse in slow motion as I'm rolling down these skies, I don't know, straight borracho as I'm riding, about to crash into a bone I don't give a motherfuck, you know the life of a criminal I grab the strap and cock and pack it, I'm frozen, border patrol All I remember was shots, gang of cops, scream and stop, they couldn't stop me, 20 dropped on Silver Lake, plop La sangre que corre por mis venas no es nada buena, soy un pecador como Buda en la Santa Cena Evil, running from the spirits, evil, listen can you hear it La sangre que corre por mis venas no es nada buena, soy un pecador como Buda en la Santa Cena Evil, open your eyes and you will see, evil, runs through the base of you and me Rezando Jesucristo porque tengo este vicio de mis venas, cuando me hico me da pena Corre y corre en madalena con su baño de limpiada, enemigo más al lado parece Rossi Maha Ando viviendo, otras veces te lo siento, vengo de Los Ángeles, es puro fierro Te mando a buen infierno, te miro a buen infierno, debes tropender que yo ladro como un perro Cuando vengo, toda la gente ya se asusta, tengo la policía, hay enemigos que me buscan Yo no corro, cuando me miras se me gachorro, te pone obro, socorro porque eres un bicho moro Yo no corro, cuando me hico me pido, te di si va a estar bonito, te vengo como un maldito A mi me llama listo, el ultimo capítulo, yo vengo infinito, te matamos en su Cristo, en el medio de Jalisco Yo no corro, cuando me hico me pido, te matamos en su Cristo, en el medio de Jalisco